El balón dejó de rodar en el campo donde Alejandro jugaba por culpa de una discusión entre entrenador y árbitro. Aburrido de tantos reproches, este niño gran canario de solo 5 años me dio en el enfrentamiento porque solo quería seguir con el partido. La ponemos encima, póntela. Bueno, habrá que ponérsela, ¿no? Hoy en la ciudad del fútbol Alejandro ha recibido el premio especial Valores de manos del seleccionador durante la presentación de la fase final de la Copa Coca-Cola, la competición que más jugadores y equipos reúne dentro del fútbol base y aficionado. Mira, todos nosotros, yo creo que todos, los mayores, los más jóvenes, los más pequeños, todos tenemos sueños, sueños de querer conseguir cosas, ¿verdad? Todos queremos ganar. Nosotros teníamos el sueño de ser campeones del mundo, teníamos el sueño de ser campeones de Europa. Lo hemos podido conseguir, a veces los sueños, los objetivos que tenemos que ponernos son amplios o son grandes, pero a veces se cumplen. Para hacer realidad esos sueños, en su undécima edición, la ciudad del fútbol acogerá la fase final de la Copa Coca-Cola entre el 29 y el 30 de junio próximos, justo cuando la selección puede estar luchando por la Copa Confederaciones en Brasil, con los ánimos de Alejandro. Un saludo y mucha suerte a los jugadores de España, de la selección, claro. Y mientras España debuta, Alejandro seguirá jugando.